¿Qué cosa más destruye un grande reino que ver que el rey se habilita a cosas bajas? ¡Triste cruel consello me das! ¡Quién me oirá! ¡Que muera toda la vida! Señor, muera porque vivamos todos. No es cruecha matar al inocente. ¡Soy hombre, pero rey! ¡El rey perdona! ¡Cerca viene! ¡La muerte que te busca! ¡Ponte en fuego!